y nos vamos para el ecuador al inicio de nocturna de rcn porque hacemos contacto con el señor exalcalde no alcalde sino el exalcalde de la ciudad importantísima de la hermana república del ecuador la ciudad de guayaquil y por qué contactamos al abogado al político al líder jaime nebot porque contactamos al doctor nebot pues lo contra lo contactamos precisamente porque de el fracaso y de la de la tragedia pasaron prácticamente a la gloria y a la victoria porque no decirlo guayaquil era la ciudad reconocida en américa latina como la más golpeada por la pandemia que ataca al mundo entero el famoso coronavirus covid 19 pero el tratamiento que le han dado las autoridades pero sobre todo las personas cívicas y dolientes de guayaquil un grupo de ciudadanos ese tratamiento los llevó de una manera muy efectiva a controlar esta terrible enfermedad esta terrible pandemia pues guayaquil pasó escuchen la cifra de 500 muertos diarios de 500 muertos diarios a cero a cero muertos hasta el momento gracias a dios por eso el doctor jaime nebot sin ser médico sin ser epidemiólogo sin ser virólogo sin ser infectólogo él es político él es abogado pero junto a un grupo de ciudadanos muy importantes de guayaquil y otros de no guayaquil como científicos como médicos como virólogos como ingenieros abogados como trabajadores independientes los agrupó en una acción cívica en un movimiento cívico porque dijeron sobre todo el doctor nebot esto no nos puede seguir pasando no podemos permitir de manera contemplativa ver cómo mueren y mueren y mueren nuestros ciudadanos de guayaquil no no lo vamos a permitir y el señor exalcalde de guayaquil jaime nebot junto reunió a todas estas personas usted es experto en que no en medicina perfecto bienvenido usted es experto en que no en importaciones bienvenido porque necesitamos traer medicamentos porque necesitamos infraestructura ya nos va a contar el doctor jaime nebot desde guayaquil cuál fue la estrategia que utilizaron para pasar de 500 muertos diarios muertos en las calles velorios en los andenes a cero a cero muertos y tienen controlada la pandemia allí en esa ciudad tan importante en ese puerto en la hermana república del ecuador quiero saludar en guayaquil ecuador al señor exalcalde de la ciudad de guayaquil al doctor jaime nebot doctor jaime bienvenido a colombia a través de nocturna de rcn es un gusto tenerlo en nuestro programa y gracias por atendernos julián como está usted es un gusto saludarlo y a través suyo un abrazo al pueblo colombiano en este momento estoy en mi casa ya en la ciudad de guayaquil muchas gracias muchas gracias señor alcalde exalcalde por atendernos está en la residencia en la ciudad de guayaquil ayer teníamos contacto con él pero no lo pudimos hacer porque estaba en una zona rural y la comunicación era muy defectuosa doctor nebot tengo entendido que usted fue alcalde de guayaquil de manera curiosa no por un periodo no por dos periodos no por tres periodos sino por un largo periodo fue así es así usted fue alcalde por varios periodos de guayaquil durante 19 años y por cuatro ocasiones imagínese me duele el sufrimiento cualquier ser humano pero el de esta ciudad que pasó inicialmente por algo terrible y como lo dice el wall street journal de hoy ha convertido esa historia de terror en una historia de éxito hemos tumbado guayaquil llegó a tener el día 6 de abril 460 muertos por covid y un mes cuatro días después el 10 de mayo alcanzó por primera vez cero varias semanas hemos tenido cero muertos esta misma semana en los últimos siete días pasados tenemos cero muertos por covid y en los últimos 48 días tenemos un promedio de 1,2 o sea un número redondo es un muerto diario por covid extraordinario extraordinario doctor jaime nebot pues realmente pues estamos muy inquietos en conocer y cómo lograron eso dónde está la bolita dónde está la parte mágica para haber conseguido reducirlo a mínimas expresiones con el fallecimiento de sus ciudadanos de los ciudadanos de guayaquil pero claro doctor nebot las imágenes que nos llegaban de guayaquil a través de los distintos telediarios a través de los distintos informativos pues eran imágenes desgarradoras porque las personas dejaban en las aceras y en las calles a sus muertos para que por favor aparecieran las autoridades y los recogieran eso era desgarrador doctor nebot autoridades que además no llegaban digamos entonces el problema fue terrible bueno hay que ser claro este es un virus un enemigo silencioso mortal no tiene historia no hay experiencia no todas las ciudades se comportan igual golpeó a nueva york en una forma diferencia diferente que a los eeuu a madrid en una forma diferente que al resto de españa la lombardía en una forma diferente que italia y a guayaquil en una forma entonces diferente que el resto del ecuador que no había conocimiento no había medicina no había coordinación y eso pues fue terrible no por eso le digo guayaquil ha tenido como siete mil setecientos muertos que gracias a de hoy día estamos en aquí en lo que llamamos amarillo o sea avanzando hacia la normalidad pero hoy tenemos gracias a la medicina hicimos un comité del sector privado y cívico integrado por gente muy importante la industria farmacéutica de la importación de medicinas médicos muy preciosos gente que sabía de aduanas de adquisiciones internacionales exportadores agricultores abogados contadores etcétera 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 con el ánimo de bueno nos pusimos una misión primero adquirir medicina que en el mundo era muy difícil adquirimos segundo equipos de seguridad básicamente para proteger a la fuerza de tarea que estaba en la calle o sea a los médicos a las enfermeras a los paramédicos a los que recogen la basura a los que transportan públicamente a los ciudadanos a los que abastecen los mercados los puertos imagínese usted si esa gente hubiera caído hubiera muerto en exceso se hubiera asustado tremendamente hubiera abandonado la tarea tenemos que añadir al problema pues una tragedia más luego de eso los médicos fueron tomando experiencia los remedios funcionaron los tratamientos se hicieron tempranos se atendió en consulta externa abastecimos los hospitales pero también llevamos a los hospitales a atender en consulta externa para que el evaluado y medicado tuviera su receta y pudiera estar en casa eso descongestionó enormemente las clínicas los hospitales las camas la cuarentena realmente consideramos que es indispensable pero una ciudad caliente como es como puede ser barranquilla o cali hay mucha gente que no es asalariado del sector privado en el sector público que vive del día a día entonces para que la cuarentena funcionara tuvimos que recurrir a la empresa privada llegar a cientos de miles de personas con relaciones alimenticias en sus casas más pobres abastecer las tiendas con otro plan de empresa privada para que un ciudadano que tiene una tienda al frente de su casa dos cuadras tres cuadras no vaya en transporte público no camine demasiado también se resuelve un problema financiero porque entenderon normalmente conoce a su cliente bueno la mezcla de todo aquello hace el susto la pena decirlo cuando usted ve pues que esto empieza no sabe que es potencial no cree que es grave la gente se descuida eso le añade todo lo que le he contado es grave pero ya cuando usted ve que se murió el vecino que se murió el primo que se murió el compañero de trabajo que se murió el hermano bueno la gente empieza a hacer algo que es lo más valioso de todo es cuidar y el cuidado no es difícil el cuidado es distancia social dos metros de distancia mascarilla y un lavado permanente de las manos no tocarse la cara en lo posible pesa las manos limpias y eso funciona eso es lo que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy después de una historia realmente trágica no porque no no es que nos dio duro aquí sino que realmente fue algo muy muy complicado claro lo entiendo doctor jaime nebot lo entiendo pero ya voy empezando a descifrar la estrategia maravillosa y además muy efectiva que en últimas es lo que importa de lo que ustedes consiguieron en guayaquil ecuador uno crearon un comité de emergencia donde involucraron de manera interdisciplinaria integraron a muchas personas abogados médicos científicos políticos líderes vincularon a todo el mundo uno dos le escucho a usted decir que el puerto el puerto importantísimo en el pacífico allí en ecuador como es guayaquil no lo podía encerrar y no lo cerraron pero para no cerrarlo primero la bioseguridad para esos trabajadores del puerto para las personas que en un primer círculo atienden las necesidades de la sociedad de guayaquil como son las personas que hacen el aseo en la ciudad que atienden lo que tiene que ver con lo público entonces importaron los productos de bioseguridad los tapabocas las caretas los el alcohol antiséptico todo esto me dice usted que fue lo primero que hicieron y viene algo que me llama mucho la atención nosotros estamos aquí en una discusión tonta tonta doctor nebot y es si suministramos o no medicamentos y me dice usted que una de las cosas que hicieron fue importar medicamentos le cuento doctor nebot hay un médico colombiano un médico cirujano ahora que usted hablaba de cali caleño para más señas el doctor raúl salazar restrepo no es virólogo no es un médico infectólogo pero si es un médico cirujano y él me hizo esta reflexión me dijo julián es la primera vez que escucho en mis 35 años de ejercicio profesional que una enfermedad se cura con la observación se trata con la observación dijo es lo más absurdo que oído a la gente hay que medicarla y usted me está diciendo que precisamente parte de lo que hicieron fue comprar medicamentos no hay un tratamiento doctor no hay un tratamiento doctor nebot señor exalcalde de guayaquil un tratamiento comprobado desde el punto de vista científico que sea lo suficientemente eficaz para combatir el coronavirus pero ustedes lograron controlar el virus a través de los medicamentos cuénteme por favor qué nos puede decir de ese tratamiento exitoso en la lucha contra el coronavirus a través de los medicamentos bueno yo creo que lo primero que tenemos que decir es que esta es una combinación de factores como yo le dije es cuarentena es no poner a la población en la situación de morir de hambre morir de coronavirus abastecerlo en las viviendas abastecer mercados y tiendas para que la cuarentena funcione luego atención temprana con medicina adecuada equipamiento de la gente para protegerla y lo que llamamos la distancia social mascarilla el comportamiento de protección social que es una autogestión de la población lamentablemente muchas veces espera demasiado para entender la gravedad de las cosas en la en la parte de la medicina tuvimos un problema que hoy día ya no lo hay o por lo menos no debía haberlo dado que lo hubo era una guerra la gente quería la medicina para su país no la vendían habían embargo como en época bélica realmente de equipos famoso caso de los respiradores que iban para paraguay no embargo brasil nosotros cada cual cuenta la historia por según cómo le va en ella no sea aquí hay una mezcla de medicamentos hay corticoides que se usan hay azitromicina que es un medicamento que también se usa y hay la famosa hidroxicloroquina que no lo es todo pero que para nosotros fue muy importante hay gente que se opuso al uso de esta medicina nosotros hemos empleado más de 50 mil tratamientos no hemos tenido una sola queja de muerte por este remedio de infarto por este remedio por supuesto que tiene contraindicaciones o sea si bien por un lado por ejemplo la gente que tiene lupus y la gente que tiene artritis la toma por 20 años la persona obesa no tiene la misma dosis la que no obesa la persona mayor no tiene la misma dosis que joven la persona que tiene preexistencia especialmente pulmonares etcétera cáncer no tiene la misma dosis la mujer encinta no debe tomarla salvo en caso de emergencia entonces combinando todos estos remedios con el tratamiento temprano con la atención temprana en casa usted ya la gente se asustó va al hospital lo chequean lo recetan toma su tratamiento en casa bueno fuimos venciendo la cosa realmente ese es nuestra historia o sea es lo que yo le puedo contar qué importante qué interesante vamos desgranando esta mazorca de la una estrategia efectiva le cuento a los los oyentes de nocturna de rcn dentro y fuera del país que estamos en contacto con el doctor con el exalcalde de guayaquil el abogado y político jaime nebot jaime nebot y nos está contando cómo pasaron de 500 muertos diarios a cero y ahora a uno en esa ciudad tan golpeada por esta pandemia por el virus doctor doctor nebot las informaciones que nos llegan de desde el ecuador indican que parte de esa estrategia una de ellas un elemento de ellas como es comprar los medicamentos ustedes los adquirieron en colombia esto fue así comprados en colombia si compramos parte en colombia compramos porque amofi es de colombia entonces compramos parte en colombia luego compramos una parte en panamá pero se agotó acabamos importando materia prima de paraguay y de la china en buenos charters para poder mezclar aprovechar la capacidad industrial ociosa en esos momentos de las industrias farmacéuticas y producir esa medicina aquí de manera que fue una cosa bastante complicada pero como había un equipo grande gente muy capacitada que actuaba y actúa porque el peor de los errores en este asunto es mirar la página no es decir bueno ya estamos bien aquí no va a pasar nada no no mire usted lo que está pasando en nueva zelanda y corea y usted va a ver que al menor descuido esto regresa entonces hay que ser muy cuidadoso hay que avanzar paso a paso está bien hacia la normalidad pero siempre usted puede acelerar lo que no puede es retroceder si usted provoca un rebrote pues con muertos con contagio exponencial es complicado así que yo creo que como decía napoleón vístame despacio que estoy apurado hay que ir sin pausa pero sin prisa viendo muy bien los datos revisando contagios revisando muertes revisando camas revisando equipos para poder manejarse hoy dice el world street journal que la historia voy a quitar una historia de éxito es verdad pero una historia de éxito después de una cosa trágica inicialmente claro y enhorabuena que es así señor enhorabuena que es así señor exalcalde porque realmente era tenebroso era peor que una película de pasolini lo que estábamos observando directamente en las calles de del puerto en guayaquil de esa ciudad tan importante en el ecuador pero para la audiencia en colombia doctor nevod señor exalcalde qué medicamentos específicamente importaron de nuestro país importaron desde colombia bueno básicamente hidroxicloroquina bajo la presentación de plaquinol de 200 miligramos usted debe recordar que amufi y ofreció nada a los países una cantidad importante si lo hizo no lo hizo nosotros no estuvimos entre ellos compramos medicina y claro la el genérico se llama hidroxicloroquina había en varias partes del mundo yo les contaba la historia panamá paraguay china materia prima la mezclamos y eso hay que administrarlo primero nunca de manera preventiva siempre con evaluación receta de médico especialista nosotros lo hicimos gratuitamente previa solicitud con todas evaluaciones aceptación del paciente si en la medicina tiene contraindicaciones pero cualquier medicina que usted tome tiene contraindicaciones y como le digo yo conozco tengo un amigo tiene 85 años tiene artritis toma hace más de 20 años la medicina y claro si usted será una persona que ha sufrido infarto que tiene cáncer a una persona obesa si le da una dosis equivocada posiblemente usted va a tener problemas aquí lo lo hicimos muy cuidadosamente yo no soy médico no soy científico simplemente hubo gente que se opuso a esto terriblemente pero luego por ejemplo Stanford University hizo un experimento muy grande que salió muy bien los italianos reconocieron que servía y que se habían equivocado usándola tardíamente que había usarse al principio mezclada con otras cosas por España pasó algo similar Francia estuvo dividida el presidente Trump la recomendó la FLA que la tenía aprobada dijo que si los médicos pedían que se debía usar que se usara luego la aprobó con un tratamiento y procedimiento de emergencia después se les dijo el tratamiento de emergencia pero la lo hizo de una manera que la dejó vigente pero en fin ante una situación de esa cuando usted se le mueren 460 personas al día usted no puede sostener la tesis de que no hay que tomar nada porque no se sabe que tomar día hay que hacerlo lo mejor posible hoy día hay bastante experiencia aquí los médicos la han adquirido y bueno los resultados son resultados no sea estos son los resultados pero yo le digo yo conozco las personas que toman tienen lupus tienen artritis aguda la toman de por vida ahora por supuesto en otras dosis o sea no se puede generalizar yo leí por ejemplo un caso en los Estados Unidos que un señor que había oído el cloro servía para esto tomó disolviéndolo en agua un elemento que servía para limpiar peceras imagínese usted bueno claro el tipo se murió pero eso ya son cosas anecdóticas claro qué contrastes doctor nevot qué contrastes nuestro médico referenciado al inicio de este contacto con usted el doctor raúl salazar restrepo ha sido tratado de chufla ha sido tratado de de lo peor de los peores calificativos porque entre otras cosas algunos hablan de ignorancia pero quizás los más ignorantes son ellos lo primero es descalificar y usted me está contando que uno de los éxitos de la estrategia en guayaquil fue recetar fue medicar a los pacientes es lo que viene pregonando nuestro médico de la universidad de del valle del cauca es decir que a los pacientes cuando se cuando creen ser sospechosos de coronavirus doctor nevot que le digan a su médico no de cualquier manera sino que le digan a su médico de confianza doctor por favor receteme 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 medíqueme no 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 usted se me va para la casa no señor receteme que hay unos procedimientos que se están demostrando que son efectivos me dice usted que contraste doctor nosotros les mandamos a ustedes la hidro hidroxicloroquina de 200 miligramos hidroxicloroquina de 200 miligramos ustedes tienen cero muertes nosotros llevamos 3500 3500 muertes y estamos sacando la medicina que nos puede prevenir esas muertes ay dios mío yo uno no sabe que hay detrás de todo esto o es que nos faltan neuronas para atender realmente el problema otro de los aspectos doctor nevot señor exalcalde de guayaquil es el de aparte del componente médico trascendental para controlar la pandemia una muy importante fue lo que ustedes promovieron que lo que se hace en todo el mundo y es establecer el confinamiento social o sencillamente la cuarentena todo el mundo se me va para las casas dijeron ustedes pero no se me va de cualquier manera para que no haya hambre no haya hambre se me van para la casa pero van a tener de nosotros van a recibir de nosotros asistencia alimentaria como fue esto doctor nevot exactamente es que esa es la disyuntiva para la gente pobre que como vive del día a día y no hay gente en la calle y nadie consume y nadie le paga no vende y no cobra entonces nosotros atendimos algunas cientos de mil y cuando digo nosotros no sólo el comité del cual yo formo parte también la municipalidad el gobierno que no lo hizo en principio mi concepto de una manera eficiente bueno la gente acaba entendiendo se nos ante la desgracia la gente aprende la gente suma es muy importante no olvidaba decir eso la coordinación que exista un afán de servicio de aprender no desde nadie nace sabiendo alguien digo uno aprende a nadar nadando no por correspondencia y se aplica bastante bien a esta situación pero a la larga debo decirle nos ha ido bien o sea después repito después de una cosa trágica no fuimos noticia mundial ahora también lo somos ahora para bien pero antes para la situación muy difícil muy dolorosa claro claro lo entiendo lo entiendo pero doctor nebot doctor nebot que qué manera más inteligente de resolver el problema si para no congestionar no para aliviar la pandemia no para curar la pandemia no para atender el problema de la pandemia sino para que no se congestionen los hospitales para que no colapse el sistema de salud ustedes dijeron como lo ha dicho todo el mundo cuarentena y confinamiento social perfecto pero lo inteligente de ustedes fue que dijeron se me van para la casa pero con comida con comida sin importar el estrato social el más encumbrado estrato 17 18 19 o el estrato 1 o 0 todos van a tener mercado todos van a tener comida eso es inteligente cuando los recursos se utilizan de manera efectiva y insisto en la palabra de manera inteligente doctor nebot paralizar la economía en un país puede tener un costo muy alto porque sencillamente eso provocaría pues una crisis económica decimos algunos pues que más coronadas más coronadas del hambre y más muertes hubiera provocado el hambre que el propio coronavirus ustedes no creen no cerraron el país ustedes no cerraron el puerto de guayaquil no económicamente no lo cerraron e hicieron un trabajo especial en los puertos de guayaquil cómo fue esto cuénteme bueno mire el tema portuario usted lo ha tocado muy bien exportación de banano exportación de camarón importación de materia prima nosotros mantuvimos los puertos abiertos pero con una gran dosis de precaución por ejemplo la gente que trabaja en los puertos no iba en transporte público las empresas portuarias se encargaban de llevarlo y de traerlo iban totalmente equipados había una vigilancia sobre ellos y los puertos nuestros han trabajado muy eficientemente el barco más grande que ha entrado a Sudamérica que ya guayaquil ha entrado varias veces después de que hicimos el dragado de noventa y ocho kilómetros la destrucción de un obstáculo submarino que por sesenta años se había podido destruir y lo fue una de mis últimas obras que ese barco de trescientos sesenta y pico de metros de eslora y de catorce mil contenedores de capacidad entró en plena pandemia ahora claro ha habido una reducción un mes del tres por ciento antes de eso fue del once no sé este último mes pues acaba de terminar cuál haya sido pero yo diría mire usted no la puede sacar gratis es decir alguna afectación económica hay con la inmovilización pero imagínese usted si no hubiera ese cuidado qué tragedia podría ver que va acabar además de la tragedia también en una crisis económica grave entonces hay que un poco promediar las cosas y saber que avanzar cautelosamente es la forma más rápida de salir de la crisis sanitaria y también de volver a la normalidad económica porque la normalidad de vida yo me temo que van a pasar algunos meses donde vamos a tener que tener esta molestia que tampoco es nada del otro mundo bueno de lavarse frecuentemente la mano usar mascarilla y tener una distancia social y añado dos cosas no que ya había dicho y que son importantes medicina tratamiento temprano la experiencia de los médicos se va corriendo se aprende y por otro lado lo que yo le decía la coordinación es decir la integración de la sociedad donde el estado local hace su parte nacional hace su parte y la empresa privada pues tiene que hacer la suya y el civismo de preocuparse por la vida y ser solidario con lo que está sucediendo también yo creo que es fundamental es acción y actitud también claro claro que si esa actitud también esa actitud e inteligencia no me deje por fuera la inteligencia señor exalcalde que es lo que han hecho ustedes y que les ha funcionado también y nosotros guiados por recetas y por libretos extranjeros que nos dicen no receten no mediquen solamente hagan esto y resulta que no ustedes de manera inteligente con su comité cívico lo resolvieron en varias oportunidades en este contacto con nocturnas rcn doctor jaime nebot exalcalde de guayaquil usted me ha mencionado el sector privado usted me ha hablado de la empresa privada de la vinculación del de las de las empresas y de las industrias con con esta causa salvar al pueblo de guayaquil pues bueno porque no me cuenta cómo fue esa vinculación del sector privado que ha sido fundamental para superar esta crisis con todos nosotros fondos alimentos medicina por ejemplo la medicina que nosotros entregamos no ha sido nunca medicina traída por el gobierno y hemos enviado medicina y equipos no en la proporción que hubiéramos querido a todas las provincias del país porque claro tenemos que ser solidario pero estando asentados en guayaquil con la gravedad que había en guayaquil la prioridad era guayaquil claro claro lógico y es su ciudad de la de donde viene usted de ser cuatro hágame el favor cuatro veces alcalde de manera consecutiva lo elegían en una elección luego se terminaba el periodo volvía y se presentaba volvían y lo reelegían y así durante cuatro periodos durante cuatro periodos el doctor jaime nebot fue alcalde hoy ya no lo es fue alcalde de guayaquil ecuador pero con este éxito con este éxito doctor nebot dígame lo han contactado de otras partes de otras partes lo han contactado de otras ciudades del ecuador o del mundo para pedirles asesoramiento para controlar la crisis del cobi 19 bueno yo en vez de usar la palabra asesoramiento realmente un poquito vanidoso podría decirle si nos han pedido información si que mucho de perú que mucho de bolivia de guatemala y bueno y ahora pues hay reportes de estadounidense no haya más o nadie estadounidense pero hay los reportes de lo que se ha hecho no y ustedes de colombia creo que alguien más me llamó y bueno la gente siente curiosidad evidentemente y es lógico no uno tiene que nutrirse de lo bueno y de lo malo que le pasa al vecino para experimentar en cabeza ajena y no en cabeza propia por supuesto no nos han llamado a varias partes no a compartir la experiencia porque claro a uno les toca primero y a lo que les toca después pues tienen gracias a dios esa ventaja que se la aprovechan bien imagínese usted aquí teniendo que guardar los muertos que no se podía ni enterrar por el procedimiento crematorio que era obligatorio de acuerdo con la ley pero que en la práctica no abastecian los crematorios en contenedores refrigerados en los que se usa para exportar productos que ameritan frío o sea por ponerme un ejemplo y que todas esas cosas hay que hay que pasar pero si le pasan pues bueno ya sabe por lo menos que tiene alternativa es el doctor jaime nebot exalcalde de guayaquil qué tal lo que estamos escuchando de la estrategia que ha utilizado este grupo cívico que se reunieron para no ver morir más a sus conciudadanos a sus conciudadanos se nos está muriendo la gente y qué hacemos nos cruzamos de brazos esperamos lo que dice la organización mundial de la salud que mandemos a la gente a la casa y que cuando ya sus pulmones no respondan cuando estén asfixiados usted viene y me busca a mí como médico ya para qué con los pulmones destrozados o quizás con trombos en distintas partes del del cuerpo cuando ya se haya coagulado la sangre y haya provocado un infarto quizás si usted tiene si usted tiene un está coagulado porque la lógica indica porque no darle un anticoagulante si usted tiene los pulmones inflamados porque no darle un desinflamante y lo que dice el doctor nebot que importaron medicinas de colombia que tristeza estamos viendo morir a los colombianos y en el ecuador las importan para salvar la vida de los guayaquileños de los guayaquileños importaron de colombia acitromicina importaron de colombia hidroxicloroquina de 200 miligramos salvaron la gente y aquí en nuestro país ya llevamos 3.500 muertos doctor nebot no quiero abusar de su tiempo señor exalcalde qué mensaje le enviaría usted a los oyentes que nos están escuchando a través de nocturna de rcn y que viven en la incertidumbre de nos de no saber qué hacer en estos momentos doctor nebot bueno primero la mejor de la suerte porque parece mentira pero la suerte cuéntanos aunque dicen que no existe que uno la construye segundo que dios los bendiga y los ayude tercero que tengan conciencia de que dios no va a venir a hacer el trabajo el trabajo lo tiene que hacer uno acá abajo y que hay que hacerlo coordinadamente y en conjunto y considerando todos estos factores que ya no quiero repetir pero fundamentalmente la coordinación de la coordinación nace lo demás y lo otro que la gente se vuelva responsable esto mata y yo no creo que uno debería esperar a que muera el amigo el hermano el vecino el compañero para preocuparse lamentablemente aquí al principio la gente no le dio mucha importancia no había medicina no había experiencia bueno le voy a repetir la historia pero yo creo que el factor humano de coordinación de solidaridad es básico de participación total y que la gente se dé cuenta que el mayor guardián de su vida y su salud es el mismo no contagiarse no contagiar a su familia al barrio a sus amigos y tampoco caramba es tan difícil ponerse una mascarilla lavarse las manos y mantener una distancia es incómodo molestoso no es usual como usted dice no ha pasado la última década pero tampoco en la muerte la muerte es no hacer eso desgraciadamente mire ayer leía unas estadísticas que haya habido 10 millones de infectados en el mundo y 500 mil muertos o sea que se muera el 5% de la gente infectada no es una estadística así super favorable o despreciable además esto no es no son numeritos no ni ganadería ni agricultura estos son vidas humanas son seres humanos los que se mueren 500 mil personas que han muerto en el mundo de esto hasta ayer nocturna rcn con julián parra doctor jaime nebot señor exalcalde de guayaquil líder del país vecino de nuestra hermana república del ecuador pues usted ha sido muy generoso con su tiempo y muy agradecidos por sus luces le agradezco su atención con nosotros el haber correspondido a esta llamada de nocturna de rcn un abrazo y enhorabuena por lo que hacen para salvar la vida del pueblo de guayaquil gracias por atendernos señor doctor nebot no no tiene nada que agradecerme es un gusto poder contar una historia lo quiera sirva positivamente a ustedes y usted añadió involuntariamente quizás algo muy importante que no lo habíamos comentado nunca pensar en que esto se ha acabado o sea no hay que mirar la página si usted tiene éxito tiene que cuidar ese éxito día a día porque si cree que ya no pasó nada y se vuelve a la práctica de la normalidad de coronavirus bueno tiene testigos como corey nueva zelanda de que se vuelve al infierno no sea ese no hay que pensar que esto se acaba no hay que mirar la página hasta que las estadísticas del historial de la experiencia demuestre que realmente esto se ha convertido en un problema que ha llegado a los límites normales es muy difícil no se sabe no hay historia que no se sabe el tipo de cepa no se sabe la intensidad hay 55 por ciento de gente asintomática que no tienen ningún síntoma y sin embargo contagia tiene la enfermedad hay gente que se muere siendo muy joven hay ancianos que se salvan dicen que en ciertos casos repite y que no tiene la inmunidad pese a tener anticuerpos que tienen otro virus realmente este es un caso nuevo entonces la única forma de mantenerse prudentemente exitoso es no mirar la página y estar en guardia no el abrazo a ustedes dios los bendiga y que tengan éxito y no pasen por situaciones como pasamos nosotros un abrazo grande nocturna rcn la radio de la gente nocturna r从 nocturna rcn la radio de la gente nocturna rcn la radio de la gente la comunidad con ti la comunidad estas todas las cuentas yo yo yo